Buenas noches, bueno a ver, nuestra historia con Mau, al menos la mía, como madrileña y madridista Mau, la cerveza que me representa, o sea, no sé ir a ningún bar sin pedir hola, dame un quinto de Mau, gracias Entonces, bueno, o sea, mi historia es breve pero concisa y creo que tiene mucho contenido A ver el alicantino que os cuenta A mi Mau me va a dar de todo, fiesta, pasarlo bien, a la pa' el día siguiente Porque... eres guapa Viva el 10, peace and love, Mau y la vida, para todos, al mundo Gracias Venga, hasta luego, Mari Carmen Mari Carmen